Este miércoles en La Rosa de Guadalupe, Regina fue violada por su maestro de natación cuando era niña y ahora que es una mujer adulta vive llena de odio y no descansará hasta que la hija de su violador viva en carne propia una violación y así tener una salida al dolor. 7.30 de la noche